Somos raza, la frontera nos cruzó Yo, we get across the border, you're the border cluster Somos raza, la frontera nos cruzó Somos raza, la frontera nos cruzó Yo, we get across the border, you're the border cluster Yo soy raza, what's up? Sandine, ¿qué te pasa? Despierta sal de gama, we coming back like karma The system is a trap El sistema es una trampa Te tienen de gatas Año, ni se gacha Las trazas te gastan Straight into exhaustion Cansado sin opciones Options you ain't got none Portal, ¿qué pasa? ¿De qué casar a Aslan? Frontera nos cruzaron Raza, the border cluster Police and Amigra That's la misma cosa Shackled up and cuss Te presento tus esposas CNN is savages salvajes Now it's over Buff la pinche rola, your tape, n** explota SOMOS RASA, la frontera nos cruzó Yo, we get across the border, you're the border cluster Somos raza, la frontera nos cruzó Yo me he cruzado casi la mitad del continente A mi jefe en cada viaje le he llevado muy presente Me han tirado flores y muchas patadas Polizontes en el gueto que se pasan de la raya Hay muchos por ahí que van de boca a foca Duermen con la miega y con esas falsas ocas Que te hacen firmar para hacerte el día más esclavo Bien domesticado, empresa fácil para el mercado Les volví a tirar mierda en otra creación Porque en un mundo no existe ni una deportación Les volví a tirar mierda en la creación Porque en mi mundo no existe ninguna deportación Somos raza, la frontera nos cruzó Yo y Dere Costa por ello te pone pasta Somos raza, la frontera nos cruzó Somos raza, la frontera nos cruzó Yo y Dere Costa por ello te pone pasta Lucha con el mosco, me dicen el coyote Tengo la medicina, la cura, el peyote Un elote, aguas calientes, el cenote Te escondo en la cajuela de mi coche Me paso en el día y también en la noche No seas cerote sin pasaporte Traficando libertad desde el sur para el norte I get the party, me cachan, no voy al corte Somos nativos del pueblo, es mi testigo El hombre de minutos es mi enemigo Es lo que te digo, más gente tiene filo La gracia y el arco te atrapó Y tu barco está hundido Somos raza, la frontera nos cruzó Somos raza, la frontera nos cruzó Yo y Dere Costa por ello te pone pasta Somos raza, la frontera nos cruzó Somos raza, la frontera nos cruzó Somos raza, la frontera nos cruzó Yo y Dere Costa por ello te pone pasta So